La primera fase del torneo Federal A ha llegado a su fin, dando lugar a una segunda etapa del certamen que se divide en dos partes. Por un lado están los 16 equipos que salieron entre los primeros cuatro de sus respectivas zonas. Estos accedieron a los octogonales, dos grupos compuestos por ocho clubes cada uno. Cabe destacar que ninguno de ellos corre el riesgo de descender. Será a rueda única, dando un total de siete partidos por equipo. De estos octogonales, los primeros dos de cada uno y quien haya sido el mejor tercero accederán al pentagonal final, el último paso del denominado camino corto en búsqueda del primer ascenso a la B nacional. El resto de ellos deberá probar mejor suerte en una etapa llamada Revalidas. La primera instancia de dichas Revalidas es donde nos ubicamos ahora, la cual está conformada por cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Estos clubes son aquellos que no lograron acceder a los ya mencionados octogonales en la primera fase. Es a dos ruedas y los cuatro equipos que consigan el liderato de su grupo accederán a la etapa siguiente. Aún así, nadie podrá descuidarse la lucha por la permanencia. En cuanto a esto, el Torneo Federal A de este año, tal como la edición anterior, contiene ocho descensos al Regional Federal Amateur. Quienes sufran el infortunio de perder la categoría serán aquellos que acaben últimos de cada una de las zonas de las Revalidas y otros cuatro que, sin haber terminado últimos, tengan los cuatro peores promedios del torneo. Aquellos cuatro clubes que pasen la primera fase de las Revalidas, deberán enfrentar a todos los equipos que no hayan podido clasificar al pentagonal desde los octogonales, exceptuando al peor tercero que ingresará en una etapa posterior. Será llaves de eliminación directa en series ida y vuelta hasta que dos equipos lleguen a la final, de la cual saldrá el segundo ascenso. Bueno, estamos junto a Guillermo Caleri, el entrenador de Camineros, uno de los equipos protagonistas de los octogonales del Torneo Federal y uno de los equipos que va a jugar justamente por uno de los primeros ascensos al Torneo B Nacional. Bueno, Guillermo, te consulta un poco cómo se han preparado para esta segunda etapa, bueno, con la clasificación ya en el bolsillo. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bueno, empezamos a trabajar el 7 de enero y, bueno, hemos hecho la pretemporada y hemos trabajado muy bien para estar de cara al 3 de febrero. Bueno, es el primer torneo que juegan en el Torneo Federal A. Me imagino que estás contento un poco por el rendimiento, por los resultados y a qué aspiran también. Sí, nuestro primer objetivo que nos planteamos antes del arranque era mantener al club en el Federal A. Ese objetivo iba a traer aparejado el segundo. Se logró esa clasificación ahora a los octavos y ahora tenemos de cara a llegar a lo más alto. Vamos a pelear. Sabemos que hay equipos con experiencia, muy bien armados, con muy buenos jugadores. Pero bueno, esperemos que sea una temporada buena la del 2019. Bueno, te imaginás, me imagino que a mitad de año, logrando el ascenso, digo, más allá de que no es el objetivo y no era el principal, bueno, está entre las posibilidades. Uno se lo imagina, sueña. Sueña con depositar al club en una divisional tan de elite como es el Nacional B. Pero bueno, también somos conscientes que en nuestra primera participación que estamos haciendo las cosas bien, que hemos hecho los cimientos como para estar hoy peleando el octogonal. Pero bueno, el tiempo dirá en junio a ver si podemos estar contentos o no. Bueno, gracias, Guille. No, gracias a vos. Ahí pasaba entonces Guillermo Caleri, el entrenador de camioneros, que se prepara en la previa de esta segunda etapa para afrontar uno de los octogonales. ¡Gracias!